El 19, no, perdón, jueves 18 de mayo a las 5 y 30 de la tarde en la librería regional, la biblioteca regional de Westchester, 9445 Coral Way, va a haber un foro, Patria de Martí, The Cuban American Voice, Alianza Democrática, se complacen en invitarlos al simposio Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. Y Julio Chilin será el moderador, pero los panelistas van a ser el historiador Gustavo León, Frank Rodríguez, que es economista, editor y comentarista de Alberto Luzárraga, abogado, autor y asesor de la Banca Internacional. Así que este lugar es súper agradable, ahí tienen parqueo, es fácil llegar y son muy amenos estos foros de Julio Chilin. Y además muy informativo, yo creo que son cosas que uno tiene que ir a asistir a esto y escuchar a personas que han dedicado tanto tiempo a estudiar el tema de Cuba, como los panelistas que tú llevas. Efectivamente, es que hay que estar, o sea, uno tiene que tener preparado, tiene que haber un nivel de concienciación y la relación con Estados Unidos, que es una relación muy importante, hay que entenderla. Tomando Cuba Republicana como modelo hacia el futuro, hay que tener, o sea, yo no quiero omitir mi criterio para no influenciar de los panelistas, pero yo creo que esto hay que entenderlo bien. Y además, mira, yo creo que no solo con Cuba, con cualquier país, cualquier país con que Cuba tenga relaciones o no, va a mirar sus intereses primero. De eso que no quede duda, nadie va a salvar o va a resolver el problema nuestro. Ahora, ¿son válidas unas relaciones ahora? ¿Hicieron daño las que hicieron o son una solución? Yo creo que esas son cosas, es una excelente discusión. Yo creo que no hay ninguna relación que tener prácticamente con un país como Cuba. Y me alegro cada vez ahora las leyes que ha puesto el gobernador Ron DeSantis, que están escandalizados. Pero ¿por qué Cuba tiene que tener el régimen de Cuba negocio con el estado de la Florida? Pero es que eso es un gran error. Eso solamente ayuda. O sea, en Cuba no hay empresarios independientes. No, ¿sabes lo que hay que están comprando? Los hijitos de papá que tienen sus negocios aquí, que sacan el dinero por Panamá y que después vienen e invierten aquí en propiedades y en comprar piezas para los negocios que tienen allá por la izquierda. Eso fue lo que hizo, lo que ocurrió en Rusia. O sea, la mayor privatización en la historia del mundo ocurrió en Rusia tras la caída del Comunismo Soviético. Pero ¿quiénes se beneficiaron? Los mismos testaferros que estaban en el poder. Eso no podemos permitir que se repita en Cuba. Y tienes toda la razón, eso está ocurriendo ahora. ¿Por qué todos están sacando residencia en diferentes países para precisamente y buscando que no sean extraditados? La prioridad del Estado cubano libre tiene que ser establecer las raíces para que el sistema perdure. Y eso requiere justicia tradicional. Requiere buscar los fondos robados. Y además, ayer lo decía un oyente que son más sabios que cualquiera. Y yo lo he dicho muchas veces. Pero ella decía, señores, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar que esta gente estén haciendo este tipo de negocio aquí y no les pase nada? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que estas personas puedan llegar aquí y enriquecerse y no pasar a nada? Y todo esto es parte de lo fácil que se le hace para muchos. Y es que eso no es difícil, Ninoska, descubrir. O sea, quien le va a dar el crédito para un negocio puede buscarle las fuentes del dinero. O sea, follow the money no es tan difícil hacerlo. Ahí tienen todas las cuentas en Panamá y viven encantados de la vida sacándolo. Julio, gracias por estar aquí. Ya saben, el jueves 18 de mayo a las 5 y 30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester, en la 94 Coral Way. Ahí va a estar Julio Chilling. Los panelistas son Gustavo León, Frank Rodríguez y Alberto Luzárraga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti siempre, Ninoska.